¡Suscríbete! Sí, el hombre más rico de todo Boyacá. Y el más empático también. ¿Por qué no se va donde el papá de las niñas antes de que se vayan? Vengo a recordarle, Dr. Reyes, que tiene dos hijas conmigo. Próxima vez que venga por acá, voy a llamar a la policía para que la metan a la cárcel. ¿Qué le pasa? ¡Ya, Uriah! ¡Usted lo único que quiere es acostarse conmigo! ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo me va a ayudar usted, Roberto? Le tengo un trabajo en Boyacá donde yo voy va a administrar una agencia de chocolates. Necesitamos 30 cargas de chocolate de calidad. Traiga la guitarra. Sabrás que guardo un tesoro para ti dentro del pecho. Miren lo que me trajo en la partera. ¿Quién amaneció lindo? ¡Mi bebé! Aquí lo único es que sí le va a tocar compartir con esa gente del teatro que es insoportable. ¡No lo puedo creer! ¿Cómo me ve? ¡Eso! Y si se va para Bogotá, ¿qué haría? ¿Vivir? Si no se va conmigo mañana, puede que nunca me vuelva a ver. La señorita María se murió. Síganme. Ella es Elena. Ella es Emma. Las niñas son unas salvajes. Hay dos niñas que no sabemos si han sido bautizadas. Y ya probó con el agua bendita. ¡Apártate, demonio! ¡Fuera Satanás! De ahora en adelante no te le acerques a tu hermana. ¡Que vivan las valientes! ¡Que vivan! ¡Atrás! ¡Cuidado! Nunca hemos pensado en hacerle un regalo al Santo Padre. Escogí varios símbolos que nos pueden ser. Y ahora toca empezar a bordar. Espero que esta noche sí les haya rendido el trabajo. No tanto como quisiéramos. Dejé de lloriquear, me tiene harta. Vengo aquí para que usted me guíe en el camino y convertirme en monja. Tú no estás hecha para vivir aquí, encerrada en un convento. Tú tienes que salir y ser mujer y enamorarte. ¿De qué estás haciendo?